Tengo sospechas de que ese que se apareció de la nada sí que era mal verde. Cada vez va a ser un reto mayor para mí poder atraparlo. Y si se apareciera ahí, dicen que aparece y desaparece a su antojo. Quiero anunciarles algo que mi socio, don Herminio Quiñones y yo queremos traerles, el milagro del año. Temémonos todo lo que quieras, pero cada quien en su propio fuego. Esas no son formas de tratar a los pretendientes, señorita Luna. ¿Lo vas a ver? Sí lo voy a ver. ¿Quién es? Podría decir que es mal verde. Estoy casi segura, Isabel. La decisión está en sus manos. ¿Quiere si está con nosotros o no? Oye, ¿y Nacho? Por favor, no vayas a empezar ahorita con cosas que... No, 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 no te voy a empezar y no te voy a decir nada. Yo me... Hasta la patrona. No dejo de pensar en ti. De tenerte arriba. ¿Dónde quedó mi hijo? ¿Tu hijo? Sí. No lo sé. Calladito, calladito, ¿por qué te mueres? Si gritas, te arranco la cabeza. ¿Dónde estás, chaval? Si haces un solo ruido, te corto el cuello. Pero está bien. Hablaremos otro día. Cuando sueltes las amarras que tienes en el corazón. ¿Para qué? Pues sí te va mejor acostándote con Asalia. Porque a eso vas, ¿no? Vas a acostarte con ella. ¿De dónde sacas eso? ¿Es mentira? No. Y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Claro que tiene que ver. Hablas de mis amarres y los tuyos los apretaste con Asalia. Repetir eso va a poner en riesgo a Asalia. Soy yo. Soy yo quien la está poniendo en riesgo, Jesús. ¿Y tú qué? Haciendo lo que te viene en gana con ella. Pues si no es lo que creo. La propia Asalia me lo confesó. ¿Te confesó qué? Que está loca por un amante que tiene. Y resulta que ese amante eres tú, Jesús. Rosa, vete a buscarle al niño. Y le llevas más brandy al señor. Del que le gusta. ¿Más brandy? Sí, más brandy. Quiero que celebre hasta que se me emborrache. ¿Vale? A por la botella. Y al niño también, ¿eh? Sí, señora. Pero la botella. Nunca pensé que me ibas a decir algo así, Asalia. Qué tonta. Perdón, yo pensé que me querías. Mi amor, yo lo que te quiero. Yo te amo. Pero entiende que a mí expresar lo que siento me cuesta y... me da miedo. ¿Miedo? ¿Tú? Lo que quiero decir es... ya no quiero traer un hijo que tenga la misma enfermedad que yo. No quiero que tú sufras y que... que pasemos por lo que pasaron mis papás. Mi amor, pero... ¿Y eso es hereditario o qué? Hasta ahora eso es lo que me dicen. Perdón. No, no. No puedo ponerme riesgo por seguir en algo con ustedes de esa manera. Estoy poniendo riesgo a mi familia también. A tu familia. Ni a ti, ni a tu familia le va a pasar nada a Gamboa. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué vas a seguir trabajando para la milicia? Ay, ch... ¿Qué? ¿Quieren que sea un espía o qué? Queremos que trabaje para la revolución como lo hago yo. Y ya ven, nadie se ha dado cuenta. ¿Qué dice Gamboa? Pues es que no... No es algo que sea sencillo de decidir, maestro. No... La gente se está alimentando por todas partes. ¿No te das cuenta? Y las broncas van a seguir, compañero. Porque a la revolución no la detiene nadie. No, no... No sé qué... Qué decidir. Les pido, por favor, un tiempo para pensarlo. Bueno, yo... Pues yo solo espero que... Pienses lo que pienses. No le vayas a decir nada a tu querido coronel. Ya sabes quiénes somos. Y sabes lo que hacemos. ¿Contamos con tu discreción? Claro. Sí, no, no se preocupen. Cuentan con eso. Lo de menos. Pero sí, no puedo decidir algo en este momento. Así que... Unos días, nada más. Para pensarlo tranquilamente. Y... Y yo les aviso. Me... Me... Puedo retirar. Permiso. Adelante. ¿Qué pasa, China? Es que no sé si el jinete va a estar contento con lo que hicimos. Es que no sé si en vez de darle ánimo, lo asustamos. ¿Por qué no aceptas que son celos los que sientes, Isabel? Teniendo el marido que tiene, yo sentí pero miedo por ella a Jesús. O sea que me reclamas porque te preocupas, Celia. No te creo. Tú llama a la hermandad entre mujeres o como se te pegue la gana. Pero eso sentí al escucharla. Hablando de su romance con el bandido que eres. Si estuve en su cama, es por ti. Detenerte conmigo no tendría necesidad de ninguna otra mujer en mi vida porque las tendría todas sin ti. Tú eres la única que me satisface. Que me llena, Isabel. Lo ha sido siempre. Se te hace fácil culparme, ¿verdad? Pero re bien que la pasas ahí acompañado. Y las vuelves locas incluyéndome a mí. Isabel. Por favor. No solamente, Asalia. También estás jugando con Lucrecia, la hermana del coronel. Si tú quisieras, no vería ninguna más. Me pides que negocie eso contigo. Nada de eso tiene sentido. Jesús, por favor. No, pero ¿qué hago? Tú te estás apagando en vida al lado de alguien al que no quieres. Sé que es así. El gringo no te despierta nada. Te estás matando sujeta a él. Ahí está vida. Eso es lo que quieres. Dime. Dime y te dejo tranquila. Rosa. No, al señor. Dale. Pero a mi hermano ya no le dé más, por favor. Herminio sí, doble. Rosa, doble. Es que mi hermano se pone muy impertinente y sobre todo insoportable cuando toma mucho. Háblala y habla de política. Pero, ¿y tú, Azalea, por qué le estás dando tanto de tomar a Herminio? ¿Yo? Sí, ¿qué traes? Claro que no. Estás loca, Lucrecia. No, Azalea, loca no estoy. Yo sé muy bien qué vi. Todas las señoras le quitan el licor siempre a sus esposos y tú cada vez le das más y más. Bueno, pues a lo mejor será porque me lo quiero quitar de encima. A ver si se emborracha y deja de estar, porque lo único que haces es joder, hijo de... O más bien te quieres quedar sola con Lisandro. ¿Qué te pasa? Aunque, viendo bien a tu hermano, pues tiene lo suyo, ¿verdad? No quiero que Herminio malinterprete las cosas y se haga todo un problema. No, 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 yo sería incapaz de comprometer a un hombre y menos a un caballero. Bueno, señores, a mí me parece que una vez establecidos los municipios, Vicente del Río aquí presente sería la mejor autoridad civil de San Blas de Vaca. ¿A poco no? A ver, ¿quién me lo va a negar? Don Herminio, muchas gracias por el pronunciamiento, pero preferiría discutir ese punto con las cabezas menos alicoradas. Pero si ahora es el momento, Vicente, ¿eh? O ya se le subió al gringuito. Quiñones creo que no debería dirigirse de esa manera, señor. Ah, caray. O resulta que ningún chile les embola. Lo estoy proponiendo para que sea la autoridad civil y no les gusta. Pues, ¿entonces qué quieren? Me refiero a las formas. Y coincido con el señor en que aquí no vamos a decidir cuál es el futuro de San Blas de Vaca. Mire, coronel, usted no se preocupe que su puesto no va a ser tocado. Usted va a seguir siendo el jefe militar como siempre. Usted no decide esas cosas. Es competencia de mis superiores. Y usted no es uno de ellos. A mí eso no me importa, coronel. Me tiene sin cuidado. Vicente del Río va a ser mi gallo para ese puesto. Y entonces, pues, usted va a tener que trabajar para nosotros. Así de fácil. Creo que es mejor que nos retiremos. No, no es nada fácil, señor. Estoy convencido de que mi presidente Díaz ha llevado a este pueblo al progreso cultural, económico y social al que yo pertenezco. Y por eso estoy aquí. Ay, coronel. Usted está aquí porque seguramente le pagaron mucha plata. Si no, ¿cómo va a venir un señorito como usted a este pueblo polvoriento? Ay, coronel. Yo sé de dónde viene. Lo he estado en la capital. Incluso sé dónde vive. Usted vivía en la Roma. Mira, tengo curiosidad. A ver, dígame algo. ¿Para qué trabajas si eres tan rico? A mí no me mueve el dinero, señor Quiñones. Si lo tengo, es por el esfuerzo de generaciones y generaciones que me dejaron un patrimonio. Yo lucho por mi país. Y usted lucha por su bolsillo y por su pequeño poder provincial. Ay, coronel, coronel, coronel. No se enoje, pues. No aparece el niño. No lo encuentro por ningún lado. ¿Cómo que no aparece el niño, Rosa? ¿Qué? ¿Cómo que ya te voy a buscarlo? Es que... Que vayas a buscarlo ya. Ay, Rosa, que vayas. No lo entiendo. ¿Dónde lo dejaste? Tú tienes tu destino y yo el mío, Jesús. A mí no me tienes que salvar de nada. Así es que ahórrate tu preocupación por mí. Porque si algo sé, es que nada va a cambiar tus decisiones. Si te refieres a mi encuentro con Asali esta noche, tienes razón. No importa lo que hablamos. Tengo que verla. Pues entonces nos vemos. Siempre fue tarde para los dos. Voy a seguirla buscándola a ella y a la hermana de Luna. Las necesito para obtener información. Las estás usando, Jesús. Nada mal unir el placer a tus fines, ¿o no? Fue eso. Solamente fue sexo lo que tuvimos siempre. Sí. Fue sexo. Sexo que te parte en dos como un rayo. Que te recorre el cuerpo, que te estalla por dentro. Eso ha sido siempre para mí. Un amor que estormenta y es fuego siempre ha sido amor.